En reunión sostenida por la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, con directivos del ICTES, se anunció que los estudiantes de estratos 1 y 2, con 310 puntos en las pruebas a ver, podrán acceder a créditos para sus estudios universitarios sin necesidad de codeudores. El ICTES los va a financiar para que accedan a su educación superior con dos grandes elementos. Lo primero, vamos a financiar el 100% de la matrícula, con lo cual pueden acceder a las mejores universidades del Valle en el programa que quieran, con las condiciones más económicas del mercado. El segundo mensaje que es muy importante, estos jóvenes que sacaron más de 310 puntos no van a necesitar codeudor porque el ICTES a través del Fondo de Garantías los va a garantizar de tal manera que no necesitan codeudor. Para la gobernadora es un gran paso en la posibilidad de capacitarse a nivel superior. Con esto se quitan todas las barreras para que los jóvenes más pobres, pero que tienen un excelente desempeño académico puedan lograr estudiar. Y ese es el llamado a todos los estudiantes que pueden hacerlo, es estudiar para que tengamos un mejor Valle del Cauca. Los estudiantes que cumplan los requisitos tienen plazo para inscribirse en el ICTES hasta el próximo 14 de febrero.